Esta vez tenemos un verso. Bienvenidos amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. En esta ocasión les traigo un vídeo diferente y que surgió en cuanto terminé de leer el libro El Canto del Cisne. Y es que para quienes conocen esta novela saben que se ha comentado en grupos que hay un cierto parecido entre la novela Apocalipsis de Stephen King y esta del Canto del Cisne de Robert McCammon. Entonces cuando yo terminé de leerlo me propuse que iba en cuanto terminara de leer Apocalipsis iba a hacer un vídeo para comentar las diferencias de cada uno de los libros. Y si es que se parecían y según esto cuál era el libro que para mí consideraba mejor de los dos. Es por eso que esta vez les traigo un Versus entre Apocalipsis de Stephen King y El Canto del Cisne de Robert McCammon. Pero antes de comenzar con el Versus les voy a comentar un poco de qué habla cada una de estas novelas. Esto va a ser lo más simple posible porque yo ya tengo una reseña de cada uno de los libros por si gustan ir a verla. Entonces esto va a ser muy simplificado. En el caso de Apocalipsis de Stephen King vamos a ver cómo por culpa de una super gripe que fue creada por humanos. Vamos a ir viendo cómo esta es la responsable de la aniquilación de la humanidad. Y es que es tan contagiosa que el 99% de las personas van a ser atacadas por este virus. Y así es como vamos a ir viendo que las personas comienzan a morir quedando muy pocas personas en el mundo. Y los que sobreviven comienzan a separarse en grupos a través de unos sueños que comienzan a tener por una parte de un hombre maligno y por una anciana que les pide vayan a buscarla. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo en Apocalipsis. Mientras tanto en el canto del cisne de Robert McKayman vamos a ver cómo la tragedia comienza por un ataque nuclear entre gobiernos. En este caso se trata de la Unión Soviética y de Estados Unidos. No se sabe muy bien cómo fue esto pero parece ser que fue como una confusión en la que ambos lanzan misiles y aquí pues tras esta destrucción nuclear acaba arrasando pues el mundo. Y de igual manera los sobrevivientes comenzarán a ponerse en grupos para ir sobreviviendo. Entonces estas son las tramas que vamos a encontrar en ambas novelas. Y ahora sí comenzamos con el verso. Bien, comenzamos con el ataque hacia el planeta ¿no? ¿Cuál considero yo que para mí personalmente es mejor? Si la cuestión de la super gripa o el ataque nuclear. En este caso yo se lo daría a Apocalipsis ya que se me hace más interesante el tema de que el mundo se acabe por un virus ¿no? Ya que es desesperante ¿no? Como te vas enfermando, te vas contagiando y por el otro lado el ataque nuclear pues muchas personas o sea si es grave pero pues arrasó con muchos de un golpe y muchos ni siquiera se percataron de esto ¿no? A diferencia de la super gripe que es más estresante al saber que alrededor van muriendo gente, tus conocidos, tu familia, luego tú. Entonces se me hace más fuerte esto y más interesante el tema esto de la super gripe. Punto número 2. Sobrevivientes. En este punto creo que se lo voy a dar al canto del cisne. Porque me parece más interesante que los sobrevivientes en el canto del cisne tuvieron que luchar por su vida ¿no? En este caso muchos como les comenté fueron arrasados por el bombardeo y pues algunos tuvieron que hacer hasta lo imposible por sobrevivir y en el caso de Apocalipsis pues es más cosa de suerte los que sobreviven porque son inmunes y nunca se sabe la razón del por qué ¿no? O sea nunca nos explican de por qué unos mueren y otros si sobrevivieron a este virus. Entonces en este caso el punto es para el canto del cisne. El siguiente tema ahora es sobre los héroes. En este caso tenemos más héroes en Apocalipsis que en el canto del cisne. Yo solamente voy a nombrar los cuatro que yo consideré más importantes que son Nick Andrews, Larry Underworld, Studerman y Glenn Batterman. Creo que son los que para mí son más importantes. Y en ellos pues hay liderazgo, llevan cada uno de ellos a su grupo, a su destino y es como que entretenido ¿no? En el caso del canto del cisne los héroes principales son Josh, Swan y hermana ¿no? En este caso ellos no tienen una meta en sí. Al menos al principio pero conforme va avanzando la trama vamos a ver que Swan tiene la habilidad de hacer florecer las plantas, crecer los árboles. Entonces va aprendiendo y va dándose cuenta de cuál es su objetivo. Y hermana encuentra un anillo que va a tener una relevancia muy importante dentro de la trama. Entonces debido a esto yo creo que el punto va a ser para el canto del cisne porque al final los héroes van a tener más relevancia en la historia que lo que ocurre en Apocalipsis. De que sí tienen mucha importancia porque son líderes, van apuntando a la gente pero al final todo se resuelve de una manera que no se siente que haya estado en la mano de ellos ¿no? A diferencia de que en el canto del cisne sí todo se siente que depende de ellos. Ahora es el turno de los villanos humanos. En el canto del cisne tenemos al coronel Macklin y a Roland Croninger. Los cuales sobreviven en un búnker en el cual les estaban enseñando los militares a estas personas que pagaron por este curso sobrevivencia ¿no? Pues solamente logran salvarse unos cuantos entre estos, este militar y Roland y comienzan a crear su ejército en el que empiezan a causar mucho daño ¿no? Son dos personas perversas. Por el otro lado en el caso de Apocalipsis tenemos más villanos humanos. En este caso es Traskan que es un piromaniaco que le encanta prender fuego a ciudades, les gusta quemarlas. Harold Launder que comienza a sentir mucho odio a una vez que Franny lo rechaza y este odio trae terribles consecuencias para esta comunidad que ya se logra conformar. Y Lloyd Henry el cual es un ex prisionero que es liberado por un ser y que este hombre comienza a liderar el ejército de esta criatura ¿no? Y comienza a reclutar gente. Son los tres principales villanos pero hay más que sirven a él. Y en este caso el punto es también para el canto del cisne y les voy a explicar por qué. Los villanos humanos en Apocalipsis están liderados por una criatura que ahorita voy a hablar de ella más adelante. Y en el caso del canto del cisne también hay una criatura pero la criatura no los está liderando. Ellos están tomando sus propias decisiones de las maldades que están haciendo ¿no? En el caso del coronel y de Roland ellos toman el liderazgo, empiezan a reclutar gente y empiezan a asesinarla sin que nadie se los ordene. No hay nadie que se los ordene a diferencia de los de Apocalipsis. Estos villanos humanos tienen un líder que es esta criatura que sí les dice lo que tienen que hacer. Por eso es de que le doy el punto a el canto del cisne. Seguimos ahora con el viaje de los personajes. En este caso no me voy a centrar en lo que hacen sino la razón de este viaje. Y por un lado en el caso de Apocalipsis tenemos que son guiados tanto las personas buenas como las personas malas por un representante ¿no? Ya sea este representante del mal con pesadillas les dice hacia dónde tienen que ir y su representante del bien les dice hacia dónde. Y es que cada uno toma la decisión de hacia dónde van a ir ¿no? En el caso del canto del cisne ninguno tiene un motivo hacia dónde ir. Cada uno simplemente salen de los escombros y comienzan a vagar para tratar de sobrevivir. Y en este caso el punto es para Apocalipsis porque sí tenemos un motivo. Y como les mencioné estamos hablando del motivo no de lo que ocurre durante el viaje. Ahora seguimos con el planeta y sus consecuencias. En este caso vamos a hablar de lo que ocurre con el mundo después de esta tragedia. En el caso de Apocalipsis al tratarse de una super gripe que mata humanos y algunas cantidades de animales que no son muchas. No hay una gran repercusión en el planeta ¿no? No se ve afectado incluso hasta se ve beneficiado porque los humanos somos los causantes de que el planeta esté peor ¿no? Que esté mal. Entonces esto le ayuda. A diferencia del canto del cisne que al haber sido un ataque nuclear vamos a ver aquí cambios climáticos, escasez de agua, árboles que ya han sido destruidos, ya no hay vegetación. No hay muchos animales, son contados, entonces es muy diferente la situación aquí y es más aterradora en el canto del cisne. Ya que los sobrevivientes en Apocalipsis la tienen más fácil porque los humanos pues dejaron muchas cosas en las casas que ellos van recuperando. A diferencia de en el canto del cisne que como todo fue destruido por estos ataques de estos misiles no hay nada y es más difícil encontrar cómo sobrevivir. Debido a esto es que le doy el punto a el canto del cisne. Ahora vamos con los representantes del bien ¿no? En este punto vamos a hablar de en el caso de Apocalipsis madre Abigail, esta anciana que comienza a tener visiones que ella asegura es Dios la que se los envía. Y ella en sueños le habla a los sobrevivientes que considera son buenas personas que la vayan a ver ¿no? Que la busquen, que la busquen para ella decirles cuál es la misión que deben de tener todos ellos. En el caso de El canto del cisne no es tanto así una representante del bien porque es un personaje que en un principio es una persona que está un poco desequilibrada que es la hermana Krip. Que es una vago abunda sin sentido y que no recuerda nada de lo que ha vivido. Que tras encontrarse con un objeto que fue creado con esta destrucción pero que es un objeto que parece tener poderes y que es bueno, que parece que es algo celestial por así decirlo. Ella recupera su cordura y comienza a darse cuenta de qué es lo que tiene que hacer ¿no? Este objeto crea algo bueno ¿no? en las personas. Y de alguna manera podríamos decirlo que es una representante del bien pero en este caso el punto se lo lleva madre Abigail porque es tan más clara su misión y lo que ella quiere para las personas a diferencia de hermana Krip que ocurre más adelante y no es tan relevante para la historia. Y ahora toca el turno de una de las cosas más interesantes y es el representante del mal ¿no? El responsable de todo este caos en la historia. Y en este caso en Apocalipsis se trata de Randall Flagg que se nos comenta que es como una especie de mago o demonio con poderes y que además puede cambiar de forma. Y por el otro lado tenemos a Amigo que sí se nos deja muy en claro que es un demonio que igual puede cambiar de forma. Pero ahora sí comencemos con las diferencias. En el caso de Randall Flagg él sí tiene una participación activa en la historia ya que él va juntando a la gente que era lo que les comentaba. Él comienza en Las Vegas a juntarlos, les hace creer que es bueno, es hipócrita, les hace creer que él es bueno pero le tienen miedo. Y además se dan cuenta de que es un ser sobrenatural ¿no? Pero todo él lo planea, el plan de él es destruir todo, él no quiere, o sea no le interesa a las personas más que destruir. En el caso de Amigo es más un espectador, de repente sí manipula a las personas para que algo de la historia tome el rumbo que él quiere ¿no? Pero no interviene como les dije en el caso de este general y este adolescente que comienzan a crear su ejército para hacerle daño a las personas. O sea ellos roban los bienes que van encontrando otros y van haciendo su ejército cada vez más grande. Amigo no está involucrado en esto ¿no? O sea él no está dirigiéndolos, o sea él está consciente de lo que está pasando y está feliz. Como les mencioné es más un espectador que está disfrutando de su creación porque él también nos dan a entender que tuvo que ver en la manipulación de este bombardeo nuclear. Y está disfrutando de todo y él quiere que así siga. Entonces en este caso el punto es para ambos ya que son personajes diferentes, ambos son malvados, ambos cambian de forma y ambos tienen el deseo de ver destrucción pero de una manera diferente. Y ya por último vamos a hablar del final y no se preocupen como les comenté al principio no va a haber spoilers, solamente voy a comentar para mí cuál fue el final que más me gustó. Por un lado está el final de Apocalipsis que yo siento que se resolvió de una manera muy fácil y de que no fue necesaria la intervención de los héroes, no lo sentí tan necesarios. Y a diferencia del canto del cisne sí tuvieron más relevancia ¿no? Este poder de la niña, el dios que siempre la andaba cuidando, hermana, entonces siento que tuvieron más relevancia. Y además lo más importante en el canto del cisne sí vemos una guerra, un enfrentamiento como tal entre el bien y el mal. Y en Apocalipsis solamente se nos va diciendo que va a haber una guerra, una guerra que se va a juntar el bien y el mal. Y al final de cuentas todo se reduce en nuestros héroes y Randall Flagg y no vemos más allá de nada. Entonces por eso en este caso yo igual el punto es para el canto del cisne porque considero que tuvo un final más interesante. Y de esta manera tenemos un ganador con 6 puntos y es el canto del cisne. Y sí, independientemente de que considero que tiene más puntos a favor por lo que ya todo se mencionó, también la ventaja de leer el canto del cisne es de que al ser más corto vamos a ver todo más fluido ¿no? Todo como al no haber relleno las cosas van al grano, es interesante. Aún así los personajes están muy bien creados, te encariñas también con ellos. Tiene un final increíble que te deja con un buen sabor. La experiencia de Apocalipsis que es muy extenso, muy largo, tiene mucho relleno y no se siente tan disfrutable ¿no? Conocemos a los personajes, también nos encariñamos con ellos pero no sentimos que la historia avance tan rápido. Y al final al concluirse con este enfrentamiento sentimos que todo este viaje no valió tanto la pena y que todo se pudo haber resuelto solo sin haber hecho absolutamente nada. Por eso de que considero que entre Apocalipsis y el canto del cisne es mejor el canto del cisne. Pero nuevamente como les vuelvo a comentar esa es mi opinión personal. Y de esta manera llegamos al final de este versus el cual espero y les haya gustado. Me gustaría que en la caja de comentarios me dejaran su opinión de cuál es su libro favorito, cuál prefieren si Apocalipsis o el canto del cisne. O si no los han leído cuál les gustaría leer primero ¿no? Y también si estuvieron de acuerdo con este versus de quién fue el ganador. Y así de esta manera me despido y los veo para la próxima con otro video. Cuídense y hasta la próxima. Chao.